25 de julio. Muy buenos días, queridísimos hermanos, celebrando hoy la fiesta de Santiago Apóstol. Nos trae a la memoria esos pilares de la fe. Esos hombres llamados por Jesús rudos pescadores, pero los convirtió en pescadores de la cosecha de Dios para la salvación del mundo. Columnas de la iglesia, piedras vivas. Apóstoles de Dios, grito del verbo. Benditos vuestros pies, porque han llegado para anunciar la paz al mundo entero. De pie en la encrucijada de la vida del hombre peregrino y de los pueblos, lleváis agua de Dios a los cansados. Hambre de Dios, lleváis a los hambrientos. De puerta en puerta va vuestro mensaje, que es verdad y es amor y es evangelio. No temáis, pecadores, que sus manos son caricias de paz y de consuelo. Gracias, Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero. Gracias, Señor, que el pan de vida nueva nos llega por tu amor partido y tierno. Amén. Recordando los inicios de la evangelización de la iglesia, recordando a tantos pueblos y naciones como España, como la ciudad de aquí de Santiago, como Santiago de Chile y tantas otras que tienen a Santiago como su patrón. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Cebedeo, que estaban remendando sus redes y los llamó. Así eres, Señor, tú llamas a los que quieres y los conviertes en instrumentos de tu reino. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Estoy clarito en esto, Santiago, Roberto, estás claro de que eres una vasija de barro. Vamos a tomar café, pero no en una de barro, sino una de vidrio. Está calentito, sí. Esta es la primera lectura de hoy, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Para que se vea que lo que la fuerza que tenemos tan extraordinaria viene de Dios, no de nosotros. Así es. Por eso nos abruman las preocupaciones. Sufrimos toda clase de pruebas, dice Pablo, pero no nos angustiamos. No nos desesperamos, perseguidos, derribados, pero no vencidos. Qué valentía y qué confianza la de un apóstol. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte. Así le pasó a Santiago y a los demás apóstoles. Tuvieron que derramar su sangre por causa de Jesús. Pero también la vida de Jesús se manifestará en nuestra carne. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Es decir, el apóstol da la vida por su pueblo, por su rebaño, por el evangelio. Todo esto es para bien de ustedes, para que se extienda la gracia de Dios. Para que se multiplique la acción de la gloria y de la gracia de Dios en todos. Evangelio es decir, amigo, es decir, hermano. Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo. Evangelio es amar de balde hasta caer rendido. Evangelio es decir, te amo a tu enemigo. Abandonar tu vida en manos de Cristo. Abandonar tu vida en manos de Cristo. Evangelio es vivir como un pobre que todo lo espera. Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño. Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día. Y continuar cantando al nacer el camino. Y continuar cantando al nacer el camino. Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos. Es llevar esperanza a un mundo que llora perdido. Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros. No le busques muerto que esté entre los vivos. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. En este mundo tendremos tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Al ir, iban llorando cargando la semilla bajo el duro sol o la lluvia. Pero al regresar, al retornar, van a cantar con sus cosechas. Así fue Israel retorna de la esclavitud del destierro de Babilonia cantando, volviendo a tocar la cítara porque Dios es el libertador. No podía ser otro el evangelio, Mateo 20, cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pide algo muy noble y muy maternal, que cada que sus dos hijos, Santiago y Juan, estén a la derecha y a la izquierda del trono del reino celestial junto a Jesús. Eso es, todo el mundo quiere ver a sus hijos en una buena posición y que estén bien. En otro evangelio dicen que fueron ellos mismos los que le hicieron la petición. De todas formas brota de una aspiración humana. Pero ahí Jesús los golpea fuerte porque lo que les asegura es que tendrán que beber el cáliz. O sea, pasar por la pasión y la cruz. Y que eso del lugar que tengamos allá le pertenece al Padre Celestial. Ese es un tema de Él, dice Jesús. Ahí te respetamos Jesús, lo vamos a discutir contigo. Los otros se indignaron, pero no eran porque ellos entendían la cosa, no. Es porque se les adelantaron pues a pedirle esos puestos de ministro de la presidencia, ministro de gobierno, qué sé yo. Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan. A ver cómo es Jesús eso, cómo tú lo sabes. Los grandes los oprimen, lo das como un hecho. No debería ser así. Entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande, que sea el que los sirva. Le pido a Dios que todos los que tienen una posición de poder o los que tenemos, porque de alguna u otra forma el liderazgo de la fe y del evangelio también es una posición de poder. Pero es para servir, para hacerse pequeñito, para estar siempre dispuesto a servir a los demás y a que se haga realidad el proyecto de la solidaridad, del amor, del reino. El que quiera ser primero, que sea su esclavo, que el hijo del hombre, o sea, yo, dice Jesús, no he venido para ser servido, sino a servir. Y allí, cuando se ató la toalla a la cintura y le lavó los pies a los apóstoles, les dio la muestra de cómo es la cosa. Hermano, que conoces el mundo de hoy, pero crece en la mirada de Jesús, acoge humildemente este don que es para ti, camina confiando en el Señor. Es Dios quien nos reúne a todos para sí, formando una gran fraternidad. Y nuestra buena madre nos ayuda a decir sí, mas el hijo nos enseña a responder. Hermano mío, confía siempre en Dios, Él te conoce bien, y siempre te acompañará. Hermano mío, en la dificultad, Dios siempre será fiel, su amor nunca te dejará. Hermano mío, extiende tú las manos y abre el corazón, al joven y al pequeño sin hogar. De la pobreza, amigo, del amor universal, abierto a la palabra y los demás. Son muchos los que han dado ejemplo al caminar, felices de entregar su vida a Dios. Nos mueve su respuesta a entregar el corazón, promesa de ser santos para Dios. Hermano mío, confía siempre en Dios, Él te conoce bien, y siempre te acompañará. Hermano mío, en la dificultad, Dios siempre será fiel, su amor nunca te dejará. Le pido a Dios, por medio del apóstol Santiago, que su amor nunca nos deje. Que podamos confiar y trabajar, y cada día ir haciendo evangelio. Con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra alegría, porque el evangelio es alegría. Es esperanza, es compasión, es misericordia. Es atarse a Dios, porque muchas veces, aunque tengamos dinero y medios y médicos alrededor, las enfermedades son tan fuertes que solamente nos queda asirnos al Dios de la vida. Y decirle, mi vida está en tus manos. Todos un día tendremos que partir, pero ojalá que llevemos las manos llenas de obras buenas. Te deseo todo bien, salud física y espiritual, y prometo mis oraciones a quien me las han pedido. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo.